¡Mía, estás demasiado cerca de mí! Más bien, ¿tú qué estás haciendo ahí? ¡Chu! Te está parando, ¿eh? ¡Ay, oye! ¿Qué te pasa, eh? ¿Te pones con una pizza? ¿Eh, eh? ¿Crees que me vas a ganar? ¿O qué? Sí, ¿qué te pasa tú conmigo? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me haces así? ¿Cómo? ¿Por qué me haces así? ¡Eh, eh, eh! ¡Limbo, limbo! El día de hoy somos frutas. Bueno, yo no, yo soy una pizza. Y vamos a hacernos frutas para encontrar más frutas. Y así poder hacer agua de frutas, ¿verdad? Agua de frutas, no, nadie me dijo que iba a terminar en una licuadora. Espérate, ¿cómo que agua de frutas? Pero si ese es un vegetal. Yo soy Mía y estoy con el Team Gritón. Así que vamos a ver qué agua de frutas sale en la verdura. ¿Qué? Muy bien, chicos. Pues vamos a ver si podemos encontrar los ingredientes para hacer nuestra agua hermosísima de frutas, ¿verdad? Estamos aquí con los suscriptores. Gracias por unirse a través del enlace de Twitter. Ya saben. Todas son manzanas. Sí, y si quieren unirse a nosotros, este... Síganos en X, que no es Twitter. Sí. ¡Woohoo! A ver, vamos a ver quién encuentra primero todos los ingredientes. ¿Y dónde se ven los ingredientes que vamos recolectando, Mía? En el refrigerador están todos los ingredientes random que tienes que ir encontrando para hacer tu batido de frutas. Me subí al tren. A ver a dónde me lleva. Abajo del sillón hay una pizza. Que creo que ya encontré yo porque ya no me la da. A lo mejor te tienes que transformar en algo en especial para poder alcanzar lugares altos. Exacto. Yo creo que sí. ¡Oh, mira! Soy un mango. La banana está bien chistosa. Soy una mango. Oigan, ¿por qué estoy llorando? Si soy un mangazo. Tiene una personalidad extremadamente delicada. Incluso un ligero golpe de otros alimentos lo hacen sentir triste. ¡Ay, encontré un pan! La zanahoria odio absolutamente cuando se usa para hacer jugo de zanahoria. Ok. Ah, ya encontré un pan. Un pan está en la panadera, en la tostadora que diga. Ahí está. Aquí hay un pan en la tostadora. Yo encontré un pan francés que está al lado de la ventana donde está un tendedero. Entre la pared del mueble blanco, ahí hay un pan francés escondido. Dice, ¿no le gusta cuando se extiende mantequilla o mermelada encima de él? Porque lo hace sentir pegajoso. Oigan, aquí aprendemos que los alimentos tienen sentimientos. Me quedé atorada. A ver, voy a intentarlo. No. ¡No! Ok, no funcionó. No funcionó. ¡Sí! ¡No! ¡Quiero esa banana! Con la fresa creo que va a ser más rápido. ¡Sí! ¡Ya lo tengo, lo tengo! A ver, tenemos el plátano ya. Ella es demasiado larga de lado, a menudo chocando con otros alimentos mientras camina. Mira, atrás de la cortina hay un mango. Ah, bueno, ya lo habías agarrado tú, Mía. Sí, yo fui una... Una manga. ¿O un mango? ¿Mangazo? ¿Mangaza? Hay un tomate debajo de la tele. Hay algo aquí en la canasta, pero no alcanzo en forma de banana. El limón. ¡Ah, y atrás del mueble hay algo! ¡Ah, es el pan! ¡Ay, qué bonito pan! ¡Me encanta! Es bastante larga y a menudo se encuentra así... Así misma siendo utilizada como puente para otros alimentos. Ah, ok. ¡Manguito! ¿A qué iba a buscar? ¡Oigan, me mandaron volando! ¡Listo! Subes allá y me voy acá. Ella tiene el hobby de escabullirse en las sopas para agregar un toque agrio sin ser notada. Pues yo no uso limón en las sopas. Oigan, atrás de los libros hay un cherry tomateo. Atrás de los libros hay un cherry tomateo. Y voy. Y voy. Y voy. Eso. Ahí voy. Ahí voy. Ay, aquí como le hago... Ay, creo que tengo que hacer pan para alcanzar la sandía. Pero estoy... Soy pan remojado. Ay, mía. ¡No! ¡Ni así llego! No llego para ganar la sandía. ¡No! Voy a morir atropellado por el tren. A ver. Voy a intentar subirme. ¡Oigan! ¡Auxilio! Aquí no puedes subir así. Con ese pan no puede. Aprovecha. Ok, tiene que haber algo por acá. Pero, ¿por qué te caes, estúpida? Ve cómo me dice, ¿eh? ¡Tú no! No puedo creerlo, grosero pelado. Quiero subir y ser feliz. Ay, qué bonito. A ver, ¿qué habrá aquí arriba? Por algo hay un camino aquí. ¡Ay, una calabaza! ¡No! ¡Ay! Ya estaba arriba. Sí, subí totalmente. ¡Ay, ay! ¡Ay, quién eres! ¡Ay, eres Cersei! Yo. Una banana. Sexy. ¡Oh, no! Acá está la calabaza. Y a lo mejor desde aquí nos podemos aventar a algún lado. ¡Ay, pero yo no puedo subir! ¡No! ¡Ay, ya me tiró! A ver, lo intentaré con otra cosa. ¡No! ¡Ay! Y arriba del todo del librero hay una manzana verde. Pero no sé si hay algo. Tengo la manzana verde. ¡Ah! Ya vi desde dónde se llega al sillón. Sí, eso. Y a los muebles y a la mesa y a todo. ¿Desde dónde? Desde el librero. Tienes que subir todo el librero. Y arriba. Mira, yo llegué a la mesa desde el refri. Yo todavía ni puedo subir al refri. ¡No! Ya no quiero nada. Me voy. ¡Ay, sí! Como zanahoria llegué. ¡Yupi! Ok, tengo la calabaza. ¡Ay, no! Mi plátano no cabe. Está muy grande. Me quedé atorado. Se le salió un argentino, che. A ver, acá hay un huevo. Encontré un huevo. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Te esperas a que pase yo primero? Cuidado, cuidado. Ahora soy una dona. Listo. Tengo una dona de chocolate. Aguas. ¡No! ¡Ay, me gusta tu sopa caliente! ¿Por qué me pegas? Ah, entonces igual me tengo que hacer cereza. Tómate cereza. Ok, me convierto. Ella crece a la misma. Y piensa que es el tomate más grande del mundo. Oigan, sí. Esa es seguridad. Aprendan de la seguridad del tomate. ¡Ay, qué burra! ¡Ay, me botaron a la tostada! ¡Quítense, panzonas! A ver. Están muy redondas, ¿no? A ver. Aquí nada más están empujando las manzanas contra las zanahorias. Es una guerra por ver quién tiene más fibra. ¡Ay, ya llegué! ¿Qué iba a hacer? Así. ¡No, galleta estúpida! ¡Ay, no! ¡Me quedé atorada en la silla! Sí, por fin subí. Y ahora tengo una poderosa calabaza. Pero bueno, si cabes. ¿Qué? ¡Te atoraste! Por eso yo me fui con el cherry. No te estoy diciendo que yo como zanahoria me atoré. Ajá, por eso te dije que yo fui como cherry porque no cabía. ¡Ay, pobre Miri! Me va a odiar cuando vea esto. ¡Se cayeron! Vi una, 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 este, ¿qué? Se trabó. Se congeló. Una, 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 una. ¡Les digo que dormí cuatro veces! Oigan, si hoy andamos bien. Yo ando chida. Bien, 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 bien chida. ¡Modo mía! ¡Ya se trabó otra vez! ¡Bien! ¡Es que estoy pensando muchas cosas! ¿Qué estás haciendo? ¿Limbo? No sé. Estoy intentando subir pero está medio difícil. ¡No! ¡Qué hora me empujan! Oye, ¿sabes cuánto me cuesta subir? Oigan, ya me quedé. ¿Alguien me mueve? Me quedé de cabeza. ¡No puedo! ¡Estás muy pesado! Gracias. Tanto sí. Tengo fuerza, ya ves. La tomatita cree en sí misma. Soy chiquita pero picosa. ¡No! ¿Estamos aquí como en fila? ¡No se puede! ¿Cómo subimos allá? Porque también tenemos que salir al patio. ¡No! ¿Por qué? Oye, hay un champiñón afuera. Ay, ¿cómo vamos a llegar afuera? ¡Ting, ting, ting! ¡Ah! ¡Me costó mucho! Ok. Oye, sí es cierto. Luli, Luli pisó algo y se abrió la... La basura. La basura. Pero, ¿qué crees? Solamente la calabaza la puede abrir. Oye, Ercy, checamos. ¿Y por qué todos hablamos así? ¿Por qué nos contagiaste, mi vida? A ver, oye... ¡Ay! ¡Me salió en la Argentina, nada más! ¡Checamos! ¡Checamos! ¡Chequea su cartera! ¡Chequea su chiquita! Oye, mira, abrió el bote de basura. ¿Quién se avienta? No hay nada. Ah, sí, hay algo adentro. A ver, yo. ¡No! ¡Se está muy alta en la tomatita! Espérame, me convierto en zanahoria. ¿Por qué? No llego. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, ¿eh? ¿Qué onda? O con el pan, con el pan, con el pan sí soy. Es que me... Es que hay... Es que hay tráfico. ¡Ay, no! ¡Casi llegó! Oye, Ani, ¿qué es una hoja? Espera, espera. Con el limón, a ver si puedo. ¡Pipip! Imagínense del borde, así como Matix, mira. ¡No, mira, me tiré y no llego! Bueno, salta desde más lejos. A ver. ¡No, me botaron! A ver, ahí voy, ¿eh? ¡No llego! ¿Qué se pasa? Mira, ven conmigo y yo te digo cómo. A ver, ¿dónde estás? Arriba, mira. Quédate ahí. Sí. Para que no te empujen. ¡Ay! Mira, te vas a parar ahí donde está Alondra. Ajá. Y te vas a aventar, vas a saltar desde ahí. Ah, desde donde está Alondra. Ahí, ahí, párate. Ahí. Aquí. Y salta. No, era un poquitito más atrás. Era un poquitito más atrás. Mira, yo sí llegué. Mirinduchis, Alondra y Alana. Estamos juntos aquí metidos. ¡Pérenme ahí, pérenme ahí! ¡Ah, acá me sacaron! ¡No llego! Pero te aventaste desde muy lejos, mía. ¡Ay, por fin! ¡Sí! Pero no veo nada. ¡Ah, ya la vi! ¡Falto yo! Sí, sí, sí. ¡Ay, mira, Erzi! ¡Qué bonita te ves! ¿Cómo haces? Toda verde. Miri se quedó atorada. ¡No! ¡No! ¿Por qué te fuiste para allá? ¡Rebote! Bueno, me avisan que hay allá arriba porque voy a ir al librero. ¡No llegué a la faceta! A ver, ya nos suelta poquito. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 trece. ¡No nos falta poquito, dice! ¡Sí, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Eso! ¡No, no! ¡Caviar! Encontré caviar. Es algo súper chiquito. ¡Ay, guácala! ¡Ay! ¡Ya sé con qué entras al tren! ¿Con qué? ¡Con la hoja! ¡Ah, con la hoja! ¡Ah! Y lo que hay allá adentro es un... cubito de azúcar. Ah, pues te acercas a la ventanita donde está el cubito de azúcar. Ah, no es entrar, nada más es el cubito. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Es una rata! ¿Dónde? ¡Oh, por Dios! Cuando la veas en mi gameplay vas a ver cómo es de... ¡Conchina rata! No te come... Bueno, a mí no me come, pero sí me lleva. Creo que no me come porque soy una hoja y las ratas no comen hoja. Ah, ya. Oigan, pero yo no puedo... Ah, sí, es cierto, ya entré. Ay, a ver. Encontré una moneda. Hola. A ver. Sí, hay cosas. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Sí! No, te entiendo, te entiendo. Una pluma. ¡Ah, ya había la rata! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, ratas! ¡Tú no comes ratas! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú no comes hojas! ¿Qué te dijiste? No, soy una hoja, soy una hoja. ¡Ah! ¡Pues miren! ¡Ya sé cómo ir afuera! ¿Cómo? Por el hoyo. Te tienes que meter en el hoyo que está abajo del... de ese hacer el laberinto y llegas afuera de la... ahí al balcón. Acá. ¡Posa! ¡Esto ya me ha llegado! ¡Ven! 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 ¡Tú cállate y sigue! ¡Ven! ¡Ay! ¡Está la rata! ¡Posa! ¿Aquí era donde estaba? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mugrosa! ¡Rata! ¡Cochina! ¡Pea! ¡Ay! Ok, salí afuera. Y aquí está el... champiñón. ¿Te tocó? Y, ajá, y arriba en el macetero hay un panqueque. Ok, estoy en la maceta. Y aquí hay... Ok, panqueque. ¡Encontré el panqueque! Espérate, 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 espérate. Sí, sí, sí. ¡No fui yo, eh! ¡No, ya sé! Ok, ahora hay que llegar a la litchi. No manches, con esto no voy a poder llegar. ¡Ay, llegué abajo! ¡No puede ser! Yo creo que este está en el tomatito. Yo sí llegué. ¿Ajabraste la sandía? ¡Sí, es con el caviar! ¡Oh, my God! ¡Eso, Erty! A ver, voy a intentarlo. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sí, llegué con el tomatito para litchi! Yo llegué con el cubito de azúcar. ¡Ay, babosas! Ahora los voy a ver desde aquí arriba a todos. ¡No, me atoré! ¡No, me atoré! Y te pones en nuevo... Ponte en R. Presiona R. Pero al revés. Aquí ya me cociné. ¡Qué bonito! ¡No me puedo cocinar! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Y bueno, chicos, ¿qué les ha parecido? Nuestra fiesta de frutas. ¡Está bonito! ¡Mira! En principio no le veíamos el sentido, pero ya después ya se lo encontramos. ¡Sí! ¡Sí! Te da ganas de coleccionar todo. ¡Sí! Yo creo que sí vamos a intentar coleccionar todo en alguna otra ocasión. ¡No, mira! ¡Sí! ¡Me está cogiendo el color! ¡Me está quemando! ¡Me está quemando! ¡Me quemo el panqueque! ¡Ay, no puede ser! Pero bueno, chicos, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. ¡Like para parte 2! Si quieren que sigamos jugando este juego de frutas, ya sea en mi canal o en el canal de mis queriditas. ¡Soy una ceniza! ¡Soy una ceniza! Déjenle muchos likes y comentarios y nos veremos hasta la próxima. ¡Bye! ¡La sandía se quemó! ¡Se quemó la sandía! ¡Pero!